Un segundo y mi mente aterrizó En tu silueta de color Dicen que estoy loco por tu amor No oigo nada, solo tu voz Creo que ya llegó la hora Ojalá no me rompas el cora Pero sigo teniendo esta ilusión Para que tú pases por mi ahora Ojalá no me rompas el cora Soñemos y compartamos el momento Quiero ver, si esto puede suceder Abrazarse y caminar, huellas que nos guiarán Por si todo, por si todo sale mal Tendré que averiguar Y aprender a esperar Ahora todo me da consejo Para evitarme una decepción Si yo no lo vivo contigo No, 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 no Nunca sabré lo que es el amor Creo que ya llegó la hora Ojalá no me rompas el cora Pero sigo teniendo esta ilusión Para que tú pases por mi ahora Ojalá no me rompas el cora Ojalá no me rompas el cora Soñemos y compartamos el momento Quiero ver, si esto puede suceder Abrazarse y caminar, huellas que nos guiarán Por si todo, por si todo sale mal Tendré que averiguar Y aprender a esperar Ay, 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 eh Ay, 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 eh Ay, 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 eh, ah Ay, 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 ay Gracias por ver el video